Hola mamis, ¿cómo están? Soy Liliana Amaro, coach de sueño infartil y otra vez a la semana estoy aquí en Aprendiendo a Dormir para todas ustedes con un tema interesante, ¿no? Cuando la crianza con apego no me deja dormir o no me está funcionando a la hora de dormir. Hace algunas semanas platiqué sobre el doctor William Sears que es el creador del Attachment Parenting o la crianza con apego, ¿no? A partir de que él publica su libro, aquí lo tengo, lo conseguí en la biblioteca. Él tuvo ocho hijos, les enseño la foto, tuvo ocho hijos con una, con la señora Marta, Marta Sears se llama, y bueno, pediatra y enfermera, ¿no? Empezaron a descubrir todos los placeres de criar a los niños y bueno, empieza la publicación de los libros y empieza con la crianza con apego. Algo muy inteligente, ¿no? Que empezó a, él empezó a dar esta etiqueta, así quieren llamarlo, o esta moda de la crianza con apego. Desde entonces es cuando comienza, comienza la moda, ¿no? Algunas mamás queremos seguir la crianza con apego al 100% y ¿qué pasa, no? Cuando empezamos a seguir una de las prácticas o de los puntos o reglamentos que él pone para tener una crianza con apego, te das cuenta que uno o dos o tres o cuatro o más no te funcionan y te sientes un poco deprimida o un poco defraudada de ti misma porque pues no estás cumpliendo esa crianza con apego. Pero en realidad, cuando nos metemos a estudiar un poquito más esto de la crianza con apego, él explica que la crianza con apego es la crianza natural, la crianza que ha, que se origina cuando has nacido en una sociedad rústica, ¿no? Cuando no tienes tecnología, cuando no tienes ayuda, cuando estás tú sola y tu bebé. Lo explica de una forma muy buena, que explica esto de imagínate que tú estás en una isla con tu bebé y tienes que sacarlo adelante, ¿no? Tienes que sacar adelante a tu bebé y ¿qué harías? Eso es lo que significa una crianza con apego, ¿no? Les voy a leer los puntos y me voy a adentrar un poco a lo del dormir conforme voy a leer esto, ¿no? La crianza con apego tiene siete puntos que él dice que debes de cumplir para tener una crianza con apego ideal. Sin embargo, él hace una remarque a que no necesariamente tienes que seguir todo, ¿no? Porque a veces no se puede. Lo primero es la lactancia, el acercamiento temprano a tu bebé. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tienes un acercamiento temprano es enseguida de que el bebé nace, ¿no? El bebé nace y él indica que debe de estar junto a la madre, con la madre piel con piel. Ese es uno de los puntos, ¿no? Y bueno, hay situaciones en las que no se puede porque la mamá tuvo complicaciones, el bebé tuvo complicaciones y el bebé es separado de la madre, ¿no? Entonces ahí empezamos, oh, yo quería llevar una crianza con apego, pero pues no pude. Bueno, ya fallé. No, no, no has fallado, ¿no? Simplemente te voy a platicar sobre esto y tú puedes hacer tu propio juicio. El cargar y transportar al bebé en todo momento, con el famoso fular, sling o canguro, aquí le llamamos canguro o baby beyond, dependiendo de la marca, es el nombre que se le da, a cargar al bebé colgado, a la madre. Esto se practica obviamente mucho en culturas simples, no en la actualidad, ¿no? Que preferimos traer carriola. Tenemos el balance, el balance del cuidado personal, personal de madre y del bebé. Cuando, ahorita me voy a adentrar esto, ¿no? Ahorita les platico. Eso, el cuidado personal del bebé, el cuidado y balance del bebé y la mamá. Cómo establecer límites, ¿no? Hasta cuándo puedo yo cuidar a mi bebé, cuánto tiempo lo voy a cuidar y qué, qué tanto, qué tanto me voy a esforzar para hacer esto, ¿no? Claro que estás pensando a base de todo, pero en esto viene el balance, ¿no? La mamá tiene que cuidarse a sí misma porque es lo único que el bebé tiene para salir adelante. Entonces, es bien importante y por eso quise dar esta plática, porque cuando las mamis empiezan a desvelar, empieza a surgir el desvelo crónico, es ahí cuando estamos dejando nuestro ser, estamos empezando a sufrir, empezamos a desgastarnos y no se vale, ¿no? Porque esto es parte de la crianza con apego. Bueno, y si no, tal vez no la has practicado como tal. Yo, por ejemplo, yo nunca he sido de crianza con apego, crianza natural, pero simplemente al leer las reglas de la crianza con apego me doy cuenta que he seguido muchos de los pasos sin querer y simplemente porque dice, es algo que sale naturalmente, ¿no? Pero como saben, habemos personas que necesitamos ese estereotipo para ser felices, ¿no? Necesitamos esa etiqueta para decir, yo creía a mi hijo con crianza natural. Y bueno, pues todas lo estamos creando con crianza natural, ¿no? Pues al menos que seas un robot o que tengas un robot en casa para no hacerlo. Cuidado con los consejos. Él pone este punto como un punto muy importante. Cuidado con los expertos. Y esto se refiere a que tienes que tener cuidado con toda la gente que te va a aconsejar desde que nace tu bebé. Incluso desde antes que nace. Cuidado, ¿no? Porque todos te van a decir que hagas esto, que hagas lo otro. Y más estos días, ¿no? Con el internet, con... Yo misma te voy a aconsejar en lo del dormir, pero no, como siempre lo establezco. Esto es para la gente que necesita escuchar un consejo. La gente que está bien, pues no tiene que estar más aquí, ¿no? Escucha el llanto. Escuchar el llanto y aprender a reconocer el llanto de tu bebé es algo súper importante. El llanto lo tienes que reconocer como un lenguaje y medio de comunicación del bebé hacia ti. No como una protesta, como un... como algo desesperante, ¿no? Para el bebé. Es su lenguaje, es la forma en que se va a comunicar contigo. Y bueno, y el colecho. El colecho es el punto más importante y del que voy a hablar ahora, ¿no? El colecho es uno de los principales puntos. Si no sabías en ninguno de los anteriores, quizá el colecho siempre estuvo presente en ti, ¿no? Porque una de las cosas que dicen duerme con tu bebé. Si quieres ser un padre de crianza natural o de crianza con apego, tienes que dormir con tu bebé o tu bebé tiene que dormir contigo por las noches. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando he seguido todos los puntos? He lactado, tuve piel con piel con mi bebé, lo transporto, uso el fular, me lo llevo, me cuido a mí misma y cuido a mi bebé. Con límites. Trato de no escuchar consejos y seguir mi instinto. Trato de escuchar el llanto de mi bebé, pero el colecho no me funciona. Estoy fallando como una madre que quiere crear al bebé con este apego. Te voy a decir algo. No estás fallando. Simplemente es uno de los puntos que él menciona que es recomendable, pero no es para todos. Simplemente yo te voy a decir, leyendo e investigando más sobre el caso del doctor Seas y su referencia a la crianza con apego, yo me doy cuenta que en muchas situaciones. Yo sigo la crianza sin apego, sin ser hippie o sin ser una mujer que quiere todo natural. Simplemente es instinto, actuamos por instinto y tratamos de dar los mejores valores. Ahora, el colecho a mí nunca me funcionó porque mi personalidad y la personalidad de mi bebé, el primero que tuve, mi hija, no eran compatibles para dormir así. Yo mostré ser una persona extremadamente ansiosa en cuestiones de cuidar a un bebé nuevo. Estaba nerviosa, quería darle todo a mi bebé, quería tener el cuidado al 100% y me despertó una ansiedad en cuidar a mi bebé. Entonces, en el momento en que ella estuvo los tres primeros meses, no tuve colecho directo. Ella estaba en una cuna al lado de mí, que también es colecho porque estamos compartiendo el mismo espacio, pero no directo. Entonces, cada vez que ella suspiraba, cada vez que ella, yo pensaba que yo tenía que atender a eso. Y pues bueno, con el tiempo, con los años, aprendí a que no es así. Desgraciadamente aprendí por el lado malo, a la mala. Ahora sí, llegué a un estado de desvelo crónico extremo, puesto que ahora era tan extremo y fue tan extremo y tan doloroso y tan penoso para mí que decidí ayudar a otras familias. Entonces, imagínense, yo cuando salí de esto dije, yo no vuelvo a tener otro hijo si no me convierto en un experto del dormir. ¿Por qué? No quiero volver a vivir eso. Es algo, lo peor que me ha pasado en la vida. No tener a mi hija, ¿no? Eso no, en no saber cómo ayudarla a dormir, cómo descansar, ¿no? Y eso me incluyo a mí misma porque pues estaba aprendiendo y no pude. Leo los comentarios y continúo, ¿ok? Virginia Díaz, yo solo vine a darte gracias por todos esos consejos que nos das en estos videos, ya que gracias a ellos, mi bebé ya duermé toda la noche. Gracias, Virginia, te agradezco y este comentario me ayuda muchísimo, ¿no? Para que otras mamis se animen y nos sigan. Pamela Barajas dice, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, estamos aquí. Yo estoy en Brisbane, Australia. Obviamente son la una de la tarde, mediodía y está la luz. Por eso me ven de día. Y bueno, entonces seguimos hablando del colecho, ¿no? También por qué quise tocar este tema porque estoy trabajando con dos personitas para las mamis que ya me siguen en Facebook, en mi página de Sleep My Baby o las mamis que están por seguirme. Podrán ver una foto de Moema, una bebé en Bolivia, ¿no? Nos transportamos a Bolivia en donde la cultura es más con apego y más rústica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ella es en La Paz, Bolivia. Si alguna de ustedes ha tenido la fortuna, en La Paz, Bolivia es una ciudad difícil de navegar, puesto que tiene muchas escaleras, está en altura, está en una montaña. Entonces, el transporte no es tan fácil. Lo mejor y más fácil para llevar un bebé no es la carriola, es llevarla amarrada a ti misma, ¿no? Entonces, está Moema. Moema, mi página de Facebook, la pueden conocer. Es una bebita acostumbrada a su mamá, ¿no? A estar con su mamá al 100%. Y la mamá, siguiendo la práctica que se sigue en su país, en Bolivia, es cargar al bebé, amamantarlo. Ella me platica que la lleva juntas, la lleva a todo y me dice, bueno, Liliana, necesito ayuda porque no estoy rindiendo a mi trabajo, no sé qué hacer. Yo siento que ya la crié con demasiado apego a mí y ahora no me la puedo despegar, ¿no? No la puedo dejar ni un minuto, no sé qué hacer y ya no puedo más. Necesito rendir a mi trabajo y no puedo. Necesito algo, ¿no? También otra de las costumbres es que, pues, dormimos todos juntos en un colchón, en el piso y esto es lo que hacemos durante la noche, ¿qué puedo hacer? Primero que nada, bueno, le dije, lo que estás haciendo no está mal, sin embargo, es un momento en que, obviamente, el desvelo se está convirtiendo en un problema para ti, entonces hay que cambiarlo. Te voy a explicar qué puedes hacer sin cambiar tus medios, sin cambiar la forma en que se practica en tu país, pero vamos a lograr que Moema duerma y descanse mejor, ¿no? Porque es mucho mejor para todos, ¿no? Entonces hicimos un plan, una rutina, cosa que Moema no tenía, la rutina les enseñé a los papás qué es lo que deberían de hacer, esperar, ¿no? Tomar su tiempo antes de atenderla, deberían de tomar turnos, deberían de acostumbrarla y darle un espacio, algo que quizá, también esto que está de moda, ¿no? Las camitas Montessori o el colchón en el piso. Yo les voy a decir, está bien, mamis, pero un bebé o un ser humano no capta límites cuando está dormido antes de los tres años, no tiene sensación del espacio porque por eso ruedan, por eso se caen, por eso giran como relojito, los encuentras de un lado, los encuentras de otro en la noche y el hecho de darles una barrera los ayuda a mantenerse en el espacio donde están sin caerse, sin moverse, sin molestar a alguien más, por que sea el papá o la mamá que están dormidos junto a ellos, no van a estar despertados porque el bebé tiene su espacio y tiene un límite, ¿no? Una barrera para poder estar junto. Entonces esto es, esto fue algo súper importante, les sugerí encontrar un espacio para ella y les dije, pues no, no es bueno, ¿no? Porque obviamente es un bebé, ahorita está bien porque la bebé no gatea, no camina todavía, pero, perdón, sí camina, pero no gatea. En el momento en que empiece a gatear, ¿quién te va a garantizar que no va a gatear, se va a salir o algo malo le va a pasar, ¿no? Si tú estás profundamente dormido. Entonces es importante tener un espacio para el bebé, una cuna es lo ideal, las camitas mortesori son muy bonitas, se ven muy bien y más, yo soy arquitecta y trabajo con mi amiga Alejandra que se dedica al Feng Shui y obviamente, fijas, ¿no? A veces estamos muy emocionadas, estamos en la emoción de tener un nuevo bebé y renovar el espacio y lo más moderno, lo que queremos, pero esto es lo más útil, es lo más ideal. Hay que ver un poco más allá de lo que se ve bien, ¿no? De lo que es útil para nuestro bebé y tal vez lo más seguro y sano para ellos, ¿no? Esto es en ese sentido. Ahora, en cuestión del transporte, ¿no? Ella me decía que le preocupaba mucho que ya no podía dejar a Moema ni cinco minutos, pero con una rutina lo arreglamos todo. Ella sigue llevando a Moema en su fular a todos lados, pero cuando le toca dormir, le tocan sus siestas, ella se encarga de tener un espacio para que ella descanse mejor. Y les voy a decir, los bebés duermen si duermen con la mamá cuando están colgados, todos lo sabemos, pero llega un momento, llega una edad en que duermen mucho mejor cuando están acostados y simplemente yo les hago la referencia siempre. Imagínense ustedes como adultos, están acostumbrados a dormir en su cama, perfecto, y de repente alguien, un gigante, los va a agarrar y los va a poner en un trapito y los va a traer amarrados. Pues quizá el cansancio los duerma, ¿no? Pero va a llegar un momento en que lo que quieren es descansar, estirarse, moverse, y esto ayuda mucho también para el desarrollo psicomotor. ¿Ok? Bueno, hasta ahí con el caso de Moema. Después tenemos otra familia con la que estamos trabajando en España. Sí, mami, si alguna de las mamis tiene un comentario o una pregunta, con muchísimo gusto, ¿no? Tenemos el otro caso en España, ¿no? De un bebé considerado de alta demanda, extrema, ¿no? Que el bebé no deja a su mamá, quiere estar con su mamá, ha creado una dependencia al 100% de estar con su mami y quiere estar con ella en todo momento. La mamá, lo mejor me está viendo, la mamá exclusivamente me dice, Liliana, yo quería una crianza natural, todo lo natural, pero el colecho no me está funcionando. No puedo más, estoy al borde de la locura, necesito dormir, necesito que mi bebé duerma. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame, porque simplemente estoy desesperada, ¿no? No estamos durmiendo ni él, ni yo, ni mi esposo y no se vale, ¿no? Entonces ahora hicimos un plan, hicimos un horario. Es difícil para ellos cumplir el horario porque están en otro continente en el que el verano está fuerte. Es en Europa, obviamente, si es España. Entonces el verano está fuerte allá, sale el sol y todo, pero con las estrategias se está logrando que el bebé duerma más. Estamos trabajando en en no crear un desapego o un rechazo, eso es lo que más le preocupaba a la mamá, ¿no? No quiero dejar mi crianza natural, ella le llama crianza natural por no dormir con mi bebé, pero yo sé que él y yo tenemos que dormir y eso es lo importante. Es ahí cuando estos dos puntos que el doctor Sears o la crianza con apego nos indican, el balance, el balance del cuidado y el dormir con mi bebé. Es ahí cuando estos dos puntos empiezan a ayudarse uno del otro o a sustituir el uno del otro, ¿no? Y antes que nada, tal vez el dormir con el bebé está en primer plano y el cuidado está después. Pero cuando este cuidado y este balance tiene que ser nuestra prioridad, porque sabemos que nosotros siendo los pilares del cuidado del bebé, lo tenemos que poner con mayor prioridad, ¿no? Son puntos que están así y este lo tenemos que mover arriba y decir, este es el momento en que me tengo que cuidar yo misma y tengo que cuidar a mi bebé, pero si yo no me siento bien, estoy de mal humor, estoy cansada, estoy desplegada, no puedo atender a mi bebé. Entonces, llega un límite, tenemos que establecer límites, hasta cuándo, hasta por qué y qué es lo mejor, ¿no? Es ahí cuando tenemos que tomar esas decisiones de nuestra crianza con apego, ¿no? ¿Qué es lo que más me conviene en este momento para sentirme mejor? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Alguien me puede ayudar? Y entonces, es así como la crianza con apego no falla, no es mala, no es, no estás desechándola, simplemente estás utilizando uno de los puntos que menciona, que es el balance y el cuidado personal, que yo creo que debe, quizá ese punto que está abajo de la lista debería de ser uno de los primordiales. Les hago referencia que él no enumera, este es uno, este es dos y este es tres. Él simplemente los menciona, pero siempre los menciona en el mismo orden, lo que te hace captar o las personas que practican como regla este libro o la crianza de apego del Dr. Sears, siempre aparecerán en ese punto. Entonces, tú crees que lo más importante es una cosa o la otra, pero no, ¿ok? No es así. Entonces, el dormir, el dormir es algo súper importante y bueno, aquí viene otra cosa, quiere una crianza con apego, pero también quiere un bebé sano, ¿no? Entonces, tenemos que ver, tener un poco nuestras prioridades, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer. Dormir es algo vital, es algo necesario y súper bueno. Desgraciadamente nosotros a veces lo pasamos a segundo término o creemos que con dormir un poco vamos a sobrevivir y quizá sobrevivamos, pero no se trata de eso, ¿no? Cuando tenemos bebés, tenemos niños pequeños, hay que vivir, vivir con alegría, estar contentos y estar sanas al 100% para darles todo lo que es necesario. Entonces, me vuelvo a hacer referencia, el compartir el espacio con un bebé no es estrictamente crianza con apego. El hecho de que tú decidas ponerlo en una cuna no quiere decir que no lo practicas, no quiere decir que estás mal, que lo estás siguiendo. Tienes que hacer lo que mejor te conviene, lo que mejor te conviene y yo te voy a decir descansar es algo vital y sin embargo ha encontrado muchas, muchas notas, poco a poco las iré publicando cuando él hace referencia a esto, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho en este libro es acerca de que él habla de los límites, ¿no? Y bueno, viene aquí el balance del cuidado y cómo poner límites. Y él habla de los límites como una forma de enseñar la independencia, ¿no? Cuando tú pones un límite para ciertas cosas es empezar a dar independencia a tu bebé y realmente eso es lo que queremos lograr, ¿no? Una independencia al dormir para que tú tengas independencia mental y te sientas mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú quieres salir o quieres pasar un tiempo con tu esposo, quizá quieres relajarte, quieres tomar un baño largo, quieres depilarte, por ejemplo, ¿no? A veces ni siquiera puedes hacer eso porque tu bebé depende de ti, estás al pendiente 100%, pero cuando encuentras ese balance al dormir, sabes que tu bebé se va a dormir a cierta hora, va a dormir por cierto tiempo. Este límite y este horario, esta independencia que tú le has enseñado a tu bebé es muy buena y te va a beneficiar a ti también. Y bueno, con decir a beneficiar a ti también beneficia a toda la familia, ¿no? Porque tu esposo va a estar contento. Cuando un esposo tiene una esposa contenta, pues todo funciona, ¿no? Todo es mucho mejor, es armonía y es lo mejor para el bebé. Ahora, Patty LP dice, mi bebé tiene un año, cuatro meses y despierta más de ocho veces. Hacemos colecho y es lactancia materna. Quise implementar el entrenamiento para dormir, pero el dejarlo llorar me resultó difícil y me arrepentí, no sé qué más puedo hacer. Bueno, Patty, te platico que yo no practico el método estibil o el método de dejarlos llorar hasta que se duerman. Esto es un método y es aquí cuando la crianza con apego nos dice, cuidado con los expertos, ¿no? Muchísimas. Lo primero que sucede en attachment parenting, ¿lo ves? Del doctor William Sears. Estoy hablando de la crianza con apego y la hora de dormir, ¿ok? Dani. Bueno, entonces, bueno, Patty, te iba a comentar. Muchas personas te van a aconsejar, no, pues déjalo llorar un poco y se va a dormir. Eso no es algo que yo practique porque yo lo intenté y yo quise seguir eso sin saber ahora sí qué método era o quién me lo recomendaba, ¿no? Simplemente, ah, sí, perdóname, si alguien me dijo, déjala llorar hasta que se duerman, era el libro de Kim Weasley, Save Our Sleep, Salva Nuestros Sueños se llama ese libro, fue el primer libro de dormir que me dieron, lo leí en un solo día sin parar o en unas horas lo leí completo porque estaba desesperada y quería que dormir y ese libro te dice, pues tienes que dejar llorar a tu bebé lo más que aguantes, ¿no? Primero cinco minutos, luego diez minutos, luego veinte minutos y verás que en un momento se va a callar. Pues lo quise intentar y a mí me rompió el corazón a pesar de, bueno, les voy a decir todos mis sentimientos encontrados. Estaba cansada, estaba desesperada, estaba cargando un desvelo extremo, estaba enojada. Mi pobre bebé, Zelda, la dejé llorar, me parece que fue una hora, dos horas aproximadamente, no se durmió, era un martirio. Mi vecino que vivía, yo era en un departamento en esos tiempos, mi vecino que vivía en la parte de arriba acabó odiándonos porque él trabaja, trabajaba, o trabaja, quién sabe, ya no es mi vecino, por las noches y dormía durante el día, no. Fue un terror para todos y además que mi mamá llegaba de viaje tres días después, entonces yo en mi desesperación dije, voy a intentarlo antes de que llegue porque en cuanto llegue, ya no voy a poder hacer esto. Pues no, lo intenté dos días creo, una noche, una vez y no me funcionó. También las que están interesadas, tuve, tengo una serie de posts que están saliendo poco a poco en mi página de Sleep My Baby y se refiere a todos los trucos que intenté, pero no me funcionaron, así que si quieres ir a ver cada semana alrededor de viernes o sábado, sale el post y te puedes identificar, si quieres taggearte, perfecto, es por ejemplo el darle agua, eso, ¿no? Entonces es muy bueno. Y antes de irme, también les voy a platicar, tenemos una plática de límites que tuvimos este lunes por una psicóloga, la psicóloga amiga mía nos dio una plática para mi grupo privado aprendiendo a dormir de cómo establecer límites y estos límites son súper importantes para nosotros, para el bebé y como le estoy diciendo aquí, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a sufrir esto? Que me dice mi amiga Pati aquí, yo voy a, no quiero dejarlo llorar, pero qué más puedo hacer, entonces eso es uno, ¿no? Es el límite, ¿cuál es mi límite? Ya no puedo dormir así, ya no puedo hacer colecho, he llegado a mi límite, tengo que implementar otra, ¿qué más puedes hacer? Puedes hacer muchas cosas, Pati, perdóname que te dejé un poco, muchos consejos, si quieres contactarme, yo te puedo orientar de la mejor manera, depende de cuál sea la situación, ocho veces es demasiado, pero tenemos que ver lo que está saliendo más a fondo, si le estás dando leche, qué estás haciendo, cuántas veces, por qué se despierta, qué pasa cuando se despierta, qué hora se despierta, cómo durmió durante el día, no duerme durante el día, vio televisión, vio no, ahí es un análisis y es, el arte del dormir es muy interesante, yo soy un fanático, todo lo que es relacionado con dormir, observar a la gente dormir, los patrones de conducta de los bebés, pues me encanta, porque como les digo, yo sufrí el desvelo crónico al grado de lágrimas y desesperación, así que pues me gusta, me gusta ayudar a la gente en ese sentido, que no se sientan, no se sientan de la misma manera que yo lo hice, dice Marilu Vilchis, dice, no, yo creo que es cruel dejar llorar a un bebé, hay que disfrutar a nuestros hijos mientras se pueda, porque ya que crezcan ellos se nos van alejando, lo mejor es enseñarle a ser independientes, claro, Marilu, compartimos tu comentario, te lo agradezco y sí, dejarlos llorar, pero les voy a decir que esto de dejarlos llorar es siempre una, es como nuestra, nuestra única alternativa, no, cuando no sabemos qué hacer, este, les voy a dejar mi correo, a lo que, cuando no sabemos qué hacer, lo que sea que nos pueda ayudar, es, es, este, bienvenido, no, si lo único, si no sé qué más hacer y lo único que me han dicho es déjalo llorar, pues es lo único que hacemos, no, estoy aquí el ejemplo, claro, ejemplo soy yo, que a mí me dieron un libro y dije, no, pues este, y se llama Salva Nuestro Sueño, pues yo dije, no, me va a salvar el mío, y leyendo el libro, dije, no, pues este libro me va a salvar, no, no me va a salvar a mí, no me sirvió de nada, hay gente, hay gente, hay un post en mi Instagram acerca del libro, hice un comentario, incluso la autora, Kim West, que se llama la, 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 Sleep Lady, le llaman la, la señora del Dormir, en Estados Unidos, hizo comentario a, a un comentario que hay en mi página de Instagram, ella contestó, y dijo, bueno, leerán el post, si les interesa, ahí estará la traducción, y ella dijo a una amiga mía, que contestó que ese libro le salvó el sueño, no, entonces, para que vean esto, esto sirve, no, sirve, sirve mucho a gente, no, y hay amigos que tienen bebés, y me dicen, Liliana, ¿qué libro me recomiendas? El libro que quieras, puedes leerlo, no te voy a decir que te va a servir al pie de la letra, pero todos los libros, de todos, puedes aprender algo, bueno o malo, puedes probar, y quizá no te sirve, pero sabes que esa técnica no te va a servir, tenía una, una persona de Panamá, que me contactó la semana pasada, y me dice, Liliana, necesito tu ayuda, pero no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, no quiero hacer, le dije, bueno, hay muchas formas de tratar de ayudarte, y hay muchos métodos, pero en algún momento tienes que darle la oportunidad a tu bebé de que descubra sus técnicas de dormir, un bebé que no sabe hablar, va a protestar, va a llorar, va a sentir el cambio, y la única forma de expresarlo es el lenguaje, su lenguaje es el llanto, yo no te puedo garantizar cero llanto, entonces, le dije, si quieres que te ayude, te puedo ayudarte, pero no te puedo garantizar cero llanto, y menos si tú no quieres dejar al bebé ni un minuto, o sea, es algo, es algo imposible, para mí, hacer milagros, quisiera hacerlos, y a veces parece que los hago, cuando las mamis me dicen, gracias, es una maravilla, como arte de magia, durmió de una noche a otra, bueno, a veces sucede algo así, pero tiene mucho que ver con los padres, qué hicieron los padres, y si siguieron los consejos al pie de la letra, si aplicaron de la mejor manera, si están en la mejor disposición. Ok, dice, Dani Caray, dice, contando mi experiencia, prácticamente el colecho, practicamos el colecho, perdón, y es precioso, todos en familia descansamos, el método civil es terrible, cómo afecta al cerebro la liberación de cortisol, la vida en pareja se busca en cualquier momento a todas horas, y el momento familiar de dormir lo adoramos, y así lo ama mi peque de cuatro años de dormir en familia, a veces se duerme en su recámara cuando gusta, pero casi siempre todos juntos, sabemos que crecerá y no tendrá 15 años durmiendo con nosotros, algún día tendrá la seguridad de dormir sola, si el adulto no duerme solo, ¿por qué se obliga al niño a dormir solo? Y en verdad, con el colecho dormimos toda la noche delicioso, su proceso de pañal fue igual, ella solita decidió dejarlo y jamás, jamás tuvimos un problema ni accidente, los niños van marcando el ritmo de su crecimiento, solo que hay que observar y guiar su andar. Perfecto, este comentario me gusta Dani Garay, claro que depende mucho del tipo de parentesco, del tipo de persona, por tu comentario, por la forma que escribas, supongo que eres una persona súper relajada, dispuesta a llevar la vida tranquila y a catarte a eso, lo que le tome a tu niño, hay personas que no somos así y pues tenemos que encontrar nuestros propios medios, ¿no? Hay personas que quizá, que me puedo poner en esa lista, somos un poco más exigentes, ¿no? Que queremos lograr cosas diferentes, tenemos diferentes objetivos y trabajamos en ellos. Como tú lo dices, me encanta el hecho de encontrar a alguien y conocer a alguien que practica el colecho y lo disfruta, es lo más maravilloso. Yo te voy a decir, yo ahora está el invierno aquí, si lo notan, tenemos bufandas y todo. Mi casa está sumamente helada y hace un par de noches yo tomé la decisión, a pesar de que nunca descanso bien cuando duermo con mis hijos, de que practicamos el colecho, de que durmíamos todos, bueno no mientitos, nadie se despertó, puesto que se estaban despertando mis hijos porque estaban helados. Entonces funciona. Viri y Jiménez, así es, entré para ver si hablaban de eso porque me parece terrible. Muy bien. Bueno, mamis, hasta aquí mi plática del día de hoy, les súper agradezco a todas las que se tomaron el tiempo de verme, a las que quieran seguirme, les voy a dejar aquí abajo mi página de internet, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, ¿qué más? Twitter. Twitter no soy muy diligente, pero también estoy ahí. Y como quieran, ¿no? Si quieren mandarme un mensaje de WhatsApp, también ahí podemos platicar, con muchísimo gusto. Puedo verla, puedo platicar y con ustedes ayudarles. ¿De dónde soy? Soy mexicana, de nacimiento, nací en la Ciudad de México y ahí, y bueno, ahí estuve hasta que tuve 24 años. Después de los 24 años me mudé a Brisbane, a Australia, bueno, a Australia, a un pueblito, y ahora estoy en Brisbane. Soy arquitecta, también estudié en la UNAM, así que soy de allá, ofrezco asesorías en todo el mundo, así que no te preocupes, ¿ok? Gracias Betty, un saludo y les mando un abrazo a todas. Gracias por verme. Bye.